Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un canal donde analizamos figuras de Star Wars, props, réplicas y mucho más. Bueno, mi querida gente, como verás en el video, hoy día vamos a analizar este Arctrooper operativo de Umbra. No confundir con Umbara, que Umbara es un arco muy importante en Clone Wars. No, esto es un diseño que se creó para el videojuego de Star Wars Battlefront II. Es una de las tropas de refuerzo que tiene la República. Obviamente, al tratarse de una figura que está basada en la versión de un videojuego, corresponde a la línea de Gaming Grids. Y fue lanzada este año 2022. Así que una vez hecho el unboxing para ti en pantalla, vamos a analizar esta figura. En el apartado de diseño de la figura, se darán cuenta que es muy similar, y de hecho el molde corresponde a la figura de Echo, lanzada el año 2021. Con algunas diferencias, por ejemplo, esta figura no se le puede sacar el casco, no tiene casco removible, a pesar de que tiene un rostro de Temora Morrison debajo de ese casco. Como podrán ver en pantalla, se ve algo del mentón, que está pintado en negro. Otra diferencia con el cuerpo de Echo, obviamente, es el pintado. Y además, este estuche que puedes ver acá, en su costado derecho, Echo lo tiene al costado izquierdo. En cuanto al pintado, resulta muy impactante a la vista este contraste que se genera entre el amarillo y el negro. Y esto obviamente podría generar que para muchos, esta figura se transforme en un top, o uno de los favoritos en cuanto a las tropas, debido a su originalidad y cómo se distingue respecto a las demás, a pesar de tener el molde de Echo. También es importante mencionar que trae esta mochila, pero la mochila no es removible, viene adherida al personaje y tiene toques grises o plateados. También, respecto a la pintura, podemos mencionar que tiene algunos desgastes en los brazos y pecho, los cuales obviamente son a propósito y parte del diseño. Y articulación. La cabeza se mueve bien, como es el caso de los nuevos moldes de los soldados clones. Brazos. Tiene articulación de mariposa en lo que es el hombro, y todo lo que sea rotación y flexión, funciona bastante bien a la altura del codo y también a la altura de la muñeca. Las sombreras son de un plástico un poco rugoso, pareciera cuero, o simula cuero mejor dicho. Y esto permite una gran flexibilidad a la hora de rotar los brazos, y creo que ese efecto está muy bien logrado. El torso tiene una movilidad buena para ser soldado clone. Y bueno, en las piernas aquí tenemos un poquito de restricciones a la altura de los muslos. Bueno, se puede girar horizontalmente, pero si yo quisiera patear hacia el costado o hacia adelante, la tengo un poco difícil. Hacia atrás es un poco más fácil, ya que tengo esta apertura en la falda, canillas se mueven horizontalmente, y tobillos tienen una buena movilidad. Accesorios tenemos estas dos pistolas blasters, que son muy características en este tipo de soldados ARC. Me parece que son las mismas que trae Rex, por lo que funciona bien. Ahora, por ejemplo, la pistola en la mano derecha funciona muy bien, porque tiene este dedo de gatillo. Sin embargo, la mano izquierda no lo tiene, y al no tenerlo, queda como sobrepuesta. Aquí lo que yo he visto que hace algunas personas, y lo hace con este tipo de figuras y otras más, es cortar la separación, o generar la separación a través de un cuchillo, del dedo índice respecto a los demás. Y esto generaría que pudiera tener su dedo de gatillo. Ahora, si es que lo vas a hacer, hazlo con cuidado, no te vayas a cortar, y también no vayas a bloquear tu figura. Yo, la verdad, no creo que lo haga. Y si no, puedes guardarlas en la funda como siempre. No hay mucho más que comentar de este soldado, chicos, la verdad. Es una revisión bastante rápida. La verdad, a mí me gustó mucho. Yo no soy, como le he dicho en ocasiones anteriores, yo no soy mucho de los troopers, no soy mucho de los soldados. Pero este sí me gusta, y probablemente si no coleccionara los troopers en general, este sí me lo compraría. Principalmente debido al diseño. Creo que es muy característico, lo hace muy original, y también muy amenazante. Recuerda dejarme un like si te gustó este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que así YouTube te pueda avisar cada vez que yo subo un nuevo video. Ya que no solamente hago revisiones, sino que también reacciono a noticias, o también comentamos cosas que pueden ser un poco polémicas, como el reciclado de molde, ese tipo de cosas. Así que, espero que hayas disfrutado este video. Gracias una vez más por estar acá, y nos vemos allá.